Ay, Peno Mayo De flores coberto Puxeros de a porta Cantándome os menos E os puxos furados Pra mim é sandeno Pedirome crocas dos meus castiñeiros Pasai rapaciños Calados que dos Que o que polo de hoxe Que derbos non teño Eu sou polo pobrezo Pobo galeto Pra mim non hai maior Pra mim sempre inverno Cando eu me atopare de donos liberto E o pano me quita entre agujos e pestimos E como os lavade florezan meus leigos Cuidado habrá Estos O Mayo que eu quero Que heredas castañas dos meus castiñeiros Canta de mil maios Canta de mil maios Sem bruxas Nindemo Monho Um Malhos Sem bruxas Sem bruxas Sem bruxas Nindemo Nindemo Cando yo me atoparé de donos libertos En el pan donde quita el trabajo sepestimos En como estaba dentro de tan veamos heridos Llegado habrá esto que sea O mayo que oído Lebo no peito un pano Y las pingas de primavera cochan alí Danme de beber todo ano Se no florece para o meu popo tampoco para min Cando yo me atoparé de donos libertos En el pan donde quita el trabajo sepestimos En como estaba dentro de tan veamos heridos Llegado habrá esto que sea En como estaba dentro de tan veamos heridos En el pan donde quita el trabajo sepestimos En como estaba dentro de tan veamos heridos Llegado habrá esto que sea O mayo, o mayo, o mayo Pero, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Baby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.